¿Qué es Cali? ¿Qué es Cali? ен siéntese a mi nivel profesional o si lo decide colocar como una opción complementaria a su vida pero en alguna de tus fases siempre tiene que estar con el tema de educación es decir, la plataforma Superate es una alternativa para tener ciudadanos e individuos más sanos, más educados, más cívicos y también más preparados para la paz.